Pienso que cada generación debería poder decidir qué modelo de sociedad quiere. Los ciudadanos piden cambio y ayer el rey, consciente de esta situación, abdicó para dar paso a una nueva generación en la jefatura del Estado. Un paso que es una oportunidad. Un paso que es, sin duda, la oportunidad para avanzar en esas reformas que hace demasiado tiempo quedaron aplazadas. Esto no puede ser un mero trámite. Es necesaria una reforma en profundidad de nuestras instituciones. Y, por tanto, es necesaria una reforma constitucional. Estamos ante una nueva oportunidad para un nuevo tiempo. Y es urgente un nuevo pacto constitucional que incorpore a las generaciones más jóvenes que ya han nacido en democracia. Lo tanto por el mundo. Gracias por ver el video.